hola pequeños Spice bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo vecino de Spice la narita favorita del barcelonismo me están diciendo que le tiro mierda a Flick imagínate el nivel el video del físico me dicen que le tiro mierda a Hansi Flick que le estoy criticando a Hansi Flick o sea, es para morirse de verdad, los que hayáis visto el video fliparéis en colores pues es una constante en los comentarios deja de tirarle mierda a Flick otra vez, tercer video criticando a Flick no he hecho ni un solo video criticando a Flick, pero ni uno están ahí lo flipante es que están ahí macho, es flipante en este video yo no estaba criticando a Flick ni su elección de preparadores físicos estaba criticando el hecho de que hay gente que ahora quiere vender la moto, de que asunto resuelto, porque ya hemos contratado a nuevos preparadores físicos tranquis, ya está, el problema que tenía el Barça el problema fundamental en la falta de físico ya está resuelto no, no está resuelto nada está resuelto hasta que no empiece la temporada y nos demuestren que han resuelto algo aquí nos ha resuelto un carajo esto no es criticar a Hansi Flick Hansi Flick lo tiene si a Hansi Flick no se le puede ni criticar ni alabar a Hansi Flick ahora mismo es una hoja en blanco no se le puede decir nada si no lo hemos visto con el Barça a Hansi Flick lo puedes juzgar por lo que ha hecho antes pero como entrenador del Barça que le vas a juzgar ¿cómo? a ver, explícame cómo si no ha hecho nada todavía entonces ni lo puedes criticar ni le puedes alabar no puedes hacer nada en el contexto del Barça entonces si elige preparadores físicos no los puedes ni criticar ni alabar ni puta idea ¿cómo serán estos preparadores físicos? ni puta idea te dicen no, porque igual traen el del Bayern y dan como aviones bueno, depende este año el Bayern no se ha comido un rosco entonces, claro ¿qué es mejor preparador? ¿el de Xavi Alonso ahora? ¿ahora vamos a por el de Xavi Alonso? ¿o quién? ¿o el del Girona? claro, el éxito del Girona que es por Michel el preparador físico bueno esto es lo primero esto es lo primero por lo tanto lo primero ese vídeo no critica a Flick porque ninguno de mis vídeos ha criticado a Flick todavía todavía y dices ¿cómo que todavía? sí, claro yo no lo sé ya veremos ya veremos ya veremos qué hace el Barça esto va a empezar Bonanit el Unuganda segundo vamos a hablar del tema físico vamos a ver vamos a hacernos preguntas ¿vale? vamos a hacernos preguntas la primera pregunta ¿dijo Xavi Hernández o no lo dijo cuando vino al Barça que aquí se iba a correr y a sudar la camiseta y no dijo él que iba a cambiar o quería cambiar el staff médico para evitar lesiones? pregunto ¿no lo dijo Xavi? bueno pues si no os acordáis ya os lo digo yo lo dijo ¿se han prevenido lesiones? no ha habido un huevo de lesiones desde que ha estado Xavi un huevo este año ni te cuento entonces ¿lo que dice un entrenador o alguien antes de iniciar su etapa es realmente lo que va a pasar o es solo una declaración de intenciones que invalida y dice ah claro claro con Koeman se lesionaban mucho porque con Koeman no entrenaban pero ahora que viene Xavi sí eh ahora que viene Xavi sí que Xavi ha dicho que cambia a los médicos y que aquí se viene a correr entonces resulta que lo echamos y ahora el discurso vuelve a ser el tema del físico o sea siempre es el tema del físico o sea me estáis diciendo que el Barça lleva desde cuándo con el tema del físico ¿desde Valverde? ¿desde cuándo? ¿Luis Enrique su último año? ¿cuándo? ¿el Tata Martino? ¿desde cuándo llevamos con este tema del físico? y me estás diciendo que nadie lo ha resuelto o sea que el Barça es el único equipo europeo que tiene un problema con el físico que nadie resuelve eso es lo que me estás diciendo ese es el argumentario que cada vez que perdemos es por un problema de físico ya está solucionado bueno esto por un lado por otro lado gente diciéndome eh bueno eh entonces el el tema es que el Real Madrid gana porque tiene a Pinto que es un fenómeno y los lleva como motos y dices vamos a ver una cosa si el Real Madrid tiene un físico tan potente ¿por qué el año pasado le ganamos la liga con 10, 11, 12 puntos de ventaja de 5 clásicos le ganamos 3 y le ganamos la final de la Supercopa de España? o sea ¿cómo le hicimos esto? si nosotros físicamente con Xavi somos un desastre y entonces este año que no lo hemos ganado ¿qué pasa? que ahora ellos este año sí han estado fuertes y nosotros flojos y el año pasado fue al revés explicarme entonces el Barça ha cambiado su preparación física del año pasado a este entonces ¿cuál es cuál es cuál es el argumentario con el tema físico? ¿cuál es cuál es la idea? que perdemos la forma física o nuestro preparador físico de un año a otro se vuelve gilipollas cambia las rutinas y nos volvemos un equipo débil ese es el argumentario entonces cuando perdemos es el físico el físico súper importante y cuando ganamos nadie habla del físico esa es la correlación entonces ¿qué es lo que juzga el físico? los resultados ya está esto no tiene ningún sentido y esto es lo que está pasando a ver Carlos Ruiz que estás ahí diciendo muchas chorradas tío a ver ¿cuál es el discurso entonces? a ver ¿cuál es el discurso? hazme un discurso hazme tu discurso del físico vamos a escucharte venga vamos a empezar con este señor que este señor ya sabemos que es muy listo venga a ver que nos ilustre venga Carlos Ruiz Díaz venga que me estás tirando aquí un montón de mierda de chorrada que ya te estoy viendo cuéntame a ver si tienes capaz de articular en tres o cuatro mensajes de chat todo lo que yo estoy diciendo erróneo de lo que está saliendo en medios en otros youtubers en otros lugares en prensa filtraciones desde el Barça que se está diciendo que uno de los motivos era que Xavi tenía una mala preparación física pero se ha dicho este año no se dijo el año pasado mismos preparadores físicos este es el año el año pasado no porque como se ganó no se dijo nada pero claro la explicación cuál es porque si la explicación es que entrenando como se entrenaba el año pasado se puede ganar entonces porque no se ha ganado este año ya no puedes tirarte al físico no puedes ¿cómo te tiras al físico? si estás reconociendo que con el entrenamiento del año pasado se podía ganar a diez puntos del segundo ¿por qué habría que alterar ese entrenamiento? si eso te hizo ganar ¿no será que hay otros factores que se han perdido en el camino que no sea el físico? ¿ya está? claro a ver dice el Barcelona a ver el Barcelona hace cosas básicas mal pero tío es que aquí no estás no estás diciendo nada Carlos ¿qué me estás diciendo? ¿qué son las cosas básicas? estamos hablando del físico vamos a ver te hago una pregunta a ti vamos a ir por partes ¿tú crees que el Barça físicamente está en peores condiciones que sus rivales? por ejemplo que el PSG lo digo porque al PSG se le ganó en París ¿alguien dijo algo del físico? ¿alguien dijo algo de que no aguantábamos? ¿al PSG? ¿alguien dijo algo? ¿y al Nápoles? ¿y al Oporto? o sea contadme contadme un poco ¿cómo es esto? ¿cómo se mide lo del físico? ¿cuando se pierde? cuando pierdes un partido pierdes contra el Villarreal 3-5 en Camp Nou que físicamente son mejores el Villarreal físicamente son mejores por eso han quedado en mitad de tabla ¿cuál es el argumentario? o sea ¿cómo ¿cómo sostenéis el argumentario? ¿cómo os lo explica? ¿cómo os explicáis a vosotros mismos lo que estáis diciendo? es que yo alucino entonces lo que explicáis es no Spider es que en Madrid es mucho más físico punto no punto no lo tienes que explicar tienes que explicar las inconsistencias de por qué si es más físico y Pinto estaba el año pasado ¿por qué le sacamos 10 puntos y le ganamos 3 de 5 clásicos? incluido no al final ¿por qué? si son más físicos ¿por qué en 5 partidos no se imponen a nosotros? este año han ganado todos los clásicos ¡ah! que son más físicos ¡ah! este año son más físicos mismo preparador físico ellos y nosotros y este año ellos son más físicos o sea el Barça de repente dice nos vamos a debilitar y el Madrid dice pues ¿ah? pero ¿cuál es el argumentario? ¿cuál es el argumentario? hay que cambiar entonces cuando pasa esto ¿el Madrid tiene que cambiar a Pinto o no lo tiene que cambiar? si es tan bueno ¿por qué el año pasado les va tan mal? que le mete 4 al Manchester City entonces el preparador del Manchester City es mucho mejor que Pinto porque le pinta la cara al Manchester City al Real Madrid ¿cuál es el argumentario? ¿cómo conseguís argumentarlo dentro de vuestra cabeza y darle consistencia a lo que estáis diciendo? no podéis no podéis porque decís ideas inconexas una al lado de la otra y lo peor lo peor que las decís con orgullo las decís como yo si tengo algo importante que decir no no estás diciendo nada dice Yuri Spiders me enseñaron a no temer a nadie con enorme físico como dice el dicho no temas a quien temió bueno es que el físico el físico en muchas cosas en la vida tiene la moraleja de que puede ser depende depende cómo lo uses puede ser una ayuda o una desayuda por ejemplo esto lo hemos vivido en el mundo del boxeo es que hay que interpretar qué significa el físico ¿no? ¿cómo interpretas tú que alguien está físicamente bien? tú por ejemplo ves un combate de boxeo del Gypsy King de cómo se llama este cómo se llama el tío este joder que peleó hace poco y creo que perdió los puntos contra contra quien coño boxeo este tío que parece parece un gordo parece que este parece un bland y blue que no tiene músculo claro no tiene músculo no él tiene una preparación física determinada para hacer un determinado trabajo entonces no puedes juzgarle por los michelines o por la estructura física comparado con un tío que está muy musculado porque ya vemos en el boxeo que muchos de estos tíos que parecen más fofos acaban rompiéndole la cara un tío que está todo marcado y todo fibrao y con todo musculado y que está de anuncio de ropa interior y de comer yogures sin grasa entonces ¿cuál de los dos está en mejor forma física? y si la forma física es muy importante o lo más importante en el boxeo ¿por qué no gana el musculado todo fibradete y todo bien puesto y le gana el fofo? claro ¿por qué? porque será que el físico es importante pero no es lo más importante quizá hay otro tipo de atributos dentro de un combate de boxeo que también son igual de importantes porque cuidado esta es otra cuando yo he dicho fijaros cómo se traduce el físico no es lo más importante en fútbol muchos de mis haters lo traducen con el spider dice el físico no es importante tú fíjate la tergiversación y el mal entendimiento de una frase tan simple el físico no es lo más importante no dice en ningún caso y nunca está sugeriendo que el físico no sea importante ¿sabéis la de veces cientos miles que cada vez que hablo del físico me encuentro con gente diciendo ¿este es el señor que dice que el físico no es importante? no este no es será otro este no este no ha dicho nunca eso pero bueno si tú es lo que has entendido hijo mío mírate al espejo mírate al espejo y toma nota de tu tontuna porque si tú has entendido eso y te preguntas por qué suspendes o por qué no te dan un mejor trabajo bueno es que no entiendes nada pero ya no entiendes no nada no entiendes conceptos básicos como decir no es lo más importante lo que estoy diciendo es que es igual que importante que otros factores que están en la ecuación que determinan por qué un boxeador un equipo de fútbol o un tenista ganan o pierden un partido ¿cuántos tenistas más fuertes que Rafa Nadal más saltos y que sacan más rápido había en el circuito o que Federer y no ganaban más que Federer o Nadal y sacaban a 250 kilómetros por hora ¿por qué? bueno porque no es lo único porque no es lo único no es lo más importante si no tienes otros atributos por más que seas el tío más fuerte no vas a ganar en prácticamente ningún deporte porque tienes que tener otros atributos que te tienen que acompañar a ese físico entonces ¿es importante el físico? claro que es importante ¿es el más importante? no necesariamente no necesariamente entonces bueno esto de claro ser grande o pequeño es que depende depende Messi no era particularmente fuerte tenía un tren inferior muy potente potente pero Messi no era el tío más fuerte del mundo del fútbol era más fuerte Cristiano Ronaldo en términos generales que Messi y ahí estaba Messi más balones de oro que Cristiano Ronaldo entonces señores decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo chao hasta la próxima ¡Suscríbete!